Bienvenidos a Rompeviento Televisión por Internet, a su programa Previstos de a Pie, que de ese va a estar buenísimo. Vamos a hablar sobre minería, despojo de tierra y sobre todo de la reforma energética y la cobertura que se ha hecho de las diferentes movilizaciones. Si de veras el infarto de Andrés Manuel López Obrador va a detener lo que sea que se esté gestando, lo que sea que no vaya a ocurrir, quédese con nosotros y ahorita regresamos. Andrés Manuel López Obrador Buenas noches, estamos otra vez aquí con ustedes en Rompeviento Televisión por Internet, y bueno pues hoy estamos en el programa mi compañera Lidia Carrión y tenemos un invitado, Jesús Ramírez Cuevas, editor de Regeneración, y vamos a hablar, vamos a empezar hablando de un tema que a todos nos importa. Ya había estado con nosotros, Jesús, nos habíamos quedado picados aquella vez hablando del tema de la reforma energética y bueno pues ahora con todo lo que ha pasado todo esta semana, lo que se está moviendo, dicen que ya se presenta este fin de semana, tenemos el cerco, el infarto de Andrés Manuel, pues entonces creemos que es como momento de volver con Jesús a ver qué es lo que está pasando, que nos explique un poco pues qué sigue. Si de verdad, decía Lidia hace un rato, si de verdad todo depende de una sola persona. Bueno pues, yo creo más bien el problema es que un país no lo puede mover una persona y un movimiento social no depende de una persona, no sería movimiento social. Y en el caso de la defensa del petróleo creo que está muy claro que se trata de una exigencia, una demanda que desborde cualquier organización y cualquier liderazgo por muy fuerte que sea. Creo que en esto confluyen sectores de la iglesia, académicos, gente de la izquierda, de todo tipo, social. ¿Y por qué? Porque ven un grave riesgo en la reforma energética y la entrega de los recursos energéticos al capital extranjero, porque ese es el objetivo. Así eran las noticias, ¿no? Estábamos comentando un poco que apenas teníamos, como estábamos enterándonos de que estaba ingresando al hospital y ya nos estaban diciendo que se estaba desbaratando el movimiento, que estaba en duda. Enseguida manejaron notas de que el infarto del PEG podría acabar con el movimiento de oposición contra la reforma energética. Y bueno, no hay que ver qué pasó, ¿no? ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de esto, Jesús? Bueno, que la oposición social que hay en este país al modelo económico, al régimen político, pues es de mucho tiempo. O sea, no nació ayer, ni siquiera nació con el liderazgo Andrés Manuel López Obrador. Viene, digamos, evolucionando, transformándose la sociedad y parte de esas transformaciones tienen que ver con la sociedad activa, organizada. Ustedes como periodistas, pues hoy están en una trinchera que, digamos, si hacemos una retrospectiva, ha habido otros periodistas que abrieron las páginas, las pantallas de televisión a la libertad de expresión, porque aquí había una dictadura del control, la censura y todos esos avances democráticos han sido producto de la sociedad. Hoy estamos todavía, digamos, este movimiento, o los movimientos que hay, porque no solo hay uno, están los maestros, están los campesinos, están las guardias comunitarias, está Morena como un movimiento social y político, pero hay una mirada, un universo de múltiples movimientos. Y qué es lo que estamos viendo, que hay una sociedad muy viva, expresando, defendiendo sus derechos, frente a una propuesta de gobierno, una propuesta de nación, que ni siquiera es nacional, que es la entrega de los derechos de la gente y de los recursos estratégicos y de los recursos naturales a manos extranjeras. Yo quisiera creer que es así, que verdaderamente hay una sociedad muy viva, o sea, sí en efecto hay distintas movilizaciones sociales y distintos grupos, digamos que se están movilizando, pero también hay un sector enorme de la sociedad que es muy apático y que realmente no, vaya, no está impregnado de ningún tipo de interés respecto a lo que está pasando, por distintas razones, ¿no? Por, inclusive, bueno, desde vivir al día a día hasta, no sé, la falta de herramientas para analizar cómo te puede afectar determinada cuestión, ¿no? Entonces, este, bueno, ¿qué piensas al respecto? Bueno, no puede haber democracia con hambre, no puede haber un ejercicio pleno de los derechos cuando la gente está buscando cómo sobrevivir cada día. Por eso no podemos creer que hay democracia en nuestro país cuando tenemos 60 millones de pobres, ¿no? Porque la gente está viviendo en la sobrevivencia, está buscando cómo librar el día y cómo alimentar a la familia. Entonces, no se puede preocupar ni de temas culturales ni de su formación y mucho menos de temas de importancia, pero que no les puede dedicar el tiempo, de trascendencia nacional, de temas políticos. Entonces, efectivamente, ahí creo que es importante, pues, pensar que a pesar de eso, a pesar de que hay esta realidad de una mayoría indiferente, hay un sector muy activo y siempre ha sido, digamos, ese sector el que ha hecho los cambios. Digamos, si puede haber, ponemos un ejemplo aquí, puede haber 100 periodistas que no tengan, pero puede haber dos que tengan un talento y el ímpetu de buscar nuevas formas de investigar e indagar los temas. Van rompiendo el cerco, van rompiendo la propia inercia de la sociedad. Cuando yo me refiero a que hay un sector muy activo es que sí lo existe, no está unificado del todo. Por eso es tan importante un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador, porque logra unificar causas muy diversas y de tradiciones y experiencias muy diversas. Hay desde los jubilados maestros que vienen de las luchas magisteriales de los años 60, los jóvenes de entonces, del 68, que confluyen una parte hoy, que siguen luchando, los que con la edad y con el tiempo que pueden, y así movimientos campesinos, indígenas, de reivindicación de las mujeres, de la libertad sexual y de la lucha por la diversidad, todo eso va abonando a los cambios de la sociedad. Hoy disfrutamos de libertades que hace 15 años eran inimaginables, pero ha sido el empuje de la sociedad y hoy vemos que esa sociedad ha empujado los cambios, pero pues hay que decir la verdad, la clase política que se ha beneficiado también de esos cambios, la ha traicionado, ha traicionado a la sociedad que quiere más democracia, que quiere más transparencia, que quiere un gobierno al servicio de la gente, no un gobierno al servicio de sus camarillas o de los negocios de los amigos o de los socios de las empresas que vienen de fuera. Pero si hay una preocupación, ¿no?, de lo que pueda ocurrir, digo, supongo que ustedes lo han evaluado, supongo que ustedes tendrán también plan B, porque finalmente Andrés Manuel ha sido estratégico, o sea, ha sido figura central, su bandera, los últimos años, de eso platicábamos la vez pasada, ha sido el tema de la defensa del petróleo como patrimonio nacional. Bueno, hay que aclarar que muchos sectores no lo quieren, hay muchos sectores que se oponen a la reforma energética. Pero es el que aglutina mucho más gente en términos de… Es el que aglutina mucho más gente, pero también tiene… El que puede ser como un dique importante y de pronto, pues, que esté enfermo, que a cualquier cosa es una cosa que yo supongo que debe generar preocupación. ¿Ustedes cómo lo han evaluado? ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, la figura de Andrés Manuel la hay que reconocer, es la principal figura opositora del país, por eso su importancia, por eso la preocupación de su salud y de todos los comentarios que han girado alrededor de eso, también la mala leche de quienes no lo quieren, y son sus enemigos que lo declararon más que enfermo. Lo declararon muerto, ¿no? Sí, hubo comentarios de… Bueno, había un presidente municipal que pedía que eso ocurriera, ¿no? Incluso por redes sociales se volvió un escándalo. Pero más allá de eso, digo, sí es evidente que tiene mucha animadversión Andrés Manuel, pero yo siento que en parte se debe a toda una campaña mediática, digamos, desde Madero nunca ha habido una figura política tan atacada como Andrés Manuel, porque llevamos ya 10 años con una campaña sistemática en los medios de comunicación, en la televisión, de, bueno, de todo lo que era el peligro para México, de que se iba a quitarle sus propiedades y sus autos y no sé qué a las clases medias, todo lo que resultó cierto, pero en el gobierno de Calderón, que perdieron sus propiedades y perdieron todo hasta la seguridad, hay cosas que la gente se ha ido dando cuenta, por ejemplo, el periodo electoral pasado, la campaña electoral, no prometieron que iban a bajar los precios y que iban a bajar todo, y luego, además, no solo eso, sino que acusaban de que si la izquierda, en la figura de Andrés Manuel, llegaba al poder, iba a aumentar la deuda, y hoy Peña Nieto endeudó al país como el Fobaproa, o sea, son 630 millones de pesos, 70 mil millones de pesos, que es una deuda al país, todo lo que se decía de él, lo han asumido sus adversarios como su propio credo, entonces, lo que estamos viendo es que hay una campaña de engaño, y hay mucha gente que no tiene la información suficiente, o sea, ya el cuarto para las 12 de una reforma que es verdaderamente agresiva, fin de semana. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a encabezar? ¿Cómo va a ser? Bueno, hoy empezamos el cerco en el Senado, y pues estamos los compañeros de Morena, y de los sindicatos, y están los maestros, y hay organizaciones campesinas, está la gente que está, y que iba a estar con Andrés Manuel, y que ahora no está, pues de todos nos está la gente, digo, el movimiento es un movimiento muy complejo, es un movimiento bastante grande, se está extendido a nivel nacional, pues sí está, digamos, unificado, o que lo hace confluir la figura de Andrés Manuel, pero desborda la figura de Andrés Manuel, y no depende de la figura de Andrés Manuel, el que exista o no, lo que existe es la fuerza del liderazgo, y la capacidad de unir fuerzas, eso sí, y eso, evidentemente, esa es la importancia de Andrés Manuel, pero también el hecho mismo de que la sociedad tiene que entender que esos liderazgos hay que aprovecharlos, para fortalecer los vínculos democráticos, para construir liderazgos colectivos y democráticos, como diría Enrique Dussel, hay gente que a pesar de su liderazgo fuerte, está educando, está construyendo cultura democrática, y eso está, de alguna manera, empoderando a la sociedad, aunque aparentemente se trata de solo de culto a la personalidad, o de un liderazgo muy fuerte. Bueno, vamos a regresar al ratito, vamos a regresar con este tema, pero antes vamos a ir a ver un video de un taller que hicimos justo, que tiene que ver con todo este asunto, de las muchas luchas que hay, porque efectivamente no es nada más, la reforma energética quizá es central por lo que va a pasar en estos días, por lo que se está moviendo, pero lo que hemos tenido en este país es una serie de protestas, de maestros y una serie de movimientos que están tratando de detener ciertas situaciones. Y entonces vamos a ver un video de un taller que hicimos hace unos días, con periodistas sobre cómo seguir las rutas del dinero de las mineras, que ese es otro de los temas que se habían quedado en el tintero la vez pasada, y pues para seguir con este asunto de todas las movilizaciones, de todas las luchas, que no es solo una. De unos años para acá el tema minero ha agarrado mucha relevancia en toda Latinoamérica, pero bueno, para el caso concreto de México ha estado creciendo de manera impresionante, hay datos que nos dicen que más o menos una tercera parte de la República Mexicana ya ha sido entregada a concesión. El problema tiene muchas aristas, diríamos nosotros, uno es que obviamente nuestra ley minera en México tiene una serie de lineamientos que le dan un poder prácticamente de facto, total, a las empresas. Todos nuestros minerales no los pagan, solo pagan un derecho de concesión, que en los primeros tres años va alrededor de cinco pesos, en los siguientes diez años o más de la concesión, que se les otorgan hasta por cincuenta años, no pasa de los doscientos pesos. Nuestros metales se los estamos literalmente regalando. Entonces la forma de extraerlo, pues es dinamitando todo, y luego colocando ese material triturado en patios inmensos que son regados las 24 horas del día con una substancia donde se utiliza cianuro de sodio, cal y agua. Pero imagínense ustedes que por cada gramo estén liberando mil toneladas, una onza tiene alrededor de un poquito más de 30 gramos, en el caso, por ejemplo, del proyecto de Carrizalillo, está generando cerca de cincuenta mil kilogramos de piedra que no está vinculada al proceso minero, es decir, son desperdicios, por decirlo así. Pero si además le agregamos que cada empresa, cuando tiene los patos delixiviados, en el caso de la Gold Corp, ahí en Carrizalillo, utiliza cerca de trescientos millones de litros de agua diario, pues yo quiero ver cómo vamos a resolver los problemas de escasez de agua que estamos teniendo. Ese tipo de daños, tanto el drenaje ácido como los polvos con metales pesados, no están en ningún momento vinculados a ningún proceso de pago, ni de atención, ni de mitigación, ni de resarcir el daño. Por lo tanto, es un pasivo ambiental y es un pasivo a la salud que está quedando y que nadie cubre y que no se hacen responsables, pero que además cada año crece más. Cada tonelada, cada onza que sacan es más volumen, y más volumen, y más volumen. Literalmente les estamos dando todos nuestros recursos estratégicos a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Si no paramos estos proyectos, de nada me va a servir a mí estar haciendo procesos de calidad de vida, donde ya no hay tierra. Con relación a los medios de comunicación, nosotros percibimos que se desenvuelve casi de la misma forma. Hay una serie de medios que están vinculados a todo este modelito global, que les da cobertura y que legitima un discurso basado en el desarrollo, en la generación de empleo, pero que oculta, hace omisión total de todo lo que está detrás de la de los estados. Y bueno, están también toda la otra parte de los medios alternativos, que se están ya vinculando directo a este tema, porque al final la minería es como un tema suelto y ha generado tantos focos rojos en muchas partes de Latinoamérica y también en México, que poco a poco también empieza a ser ya un tema que gira en más medios. Y ahora, bueno, pues tenemos la oportunidad de, con muchos medios libres, las periodistas a pie y demás, trascender en un primer contacto y decirles, pues no, no, o sea, no hay minería verde, ni hay responsabilidad social corporativa, ni hay todo lo que nos están diciendo en este discurso de generación de bienestar y desarrollo. Lo que estamos viendo nosotros son impactos bien fuertes, a cosas bien concretas y que nadie está asumiendo, no responsabilidad social. Nosotros decimos rendición de cuentas, tienen que rendir cuentas. ¿A qué nos estamos enfrentando? No es a la empresa, es al modelo extractivo al que nos estamos enfrentando. Es decir, a leyes internacionales, a tratados de libre comercio, a leyes nacionales que tienen un comportamiento homogéneo entre país y país, a procesos transfronterizos y todos ellos vinculados a cortes omisas, a cuestiones de debilitamiento de la Procuración de Justicia y a la impunidad. Y a partir de ahí agreguen la criminalización en todas sus formas. Bueno, pues ese es el video, la entrevista es con Miguel Mijangos, que fue uno de los maestros, y que él es de la rema de esta red de afectados por la minería. Y, bueno, pues ahí están las imágenes de lo que está pasando. Un tema que casi no estamos tocando, lo que ocurrió en ese taller es que yo y en Mour nos empezaron a explicar efectos en salud, efectos económicos. Realmente salimos aterrorizados, porque además nos explicaron también que el modelo, todo lo que implica el modelo extractivo, que no es minería, es Pemex, es el agua, o sea, es todo lo que es estar usando la tierra, usando la tierra sobre, explotando la tierra para que unos se hagan ricos, y nosotros nos quedemos nada más con los efectos. Con el seguro y... Con todo eso. A ver, Jesús, tú sabes mucho de este tema. No, bueno, qué bueno que pusieron el tema de la minería, porque lo que está ocurriendo hoy con la minería en México, de que no pagan impuestos, de que están contaminando las tierras, de que el 80% de los proyectos son de tajo a cielo abierto, o sea, de destrucción completa. Los que vimos, los hoyos esos. Esos hoyos que... Eso ya no va a poder vivir ni sembrarse para cientos de años. Entonces, ese es el modelo depredador. Pues eso es justo lo que va a ser la reforma petrolera. Concesiones, licencias y contratos de producción compartida, que eso es lo que quieren. Pero las petroleras extranjeras quieren un modelo minero, donde no hay un control de la producción, no sabemos cuánto se produce realmente. Tenemos los reportes de las empresas, pero la autoridad, la Secretaría de Economía, no tiene inspectores para ver cuánta cantidad de oro. Yo, la otra vez que me invitaron, les decía que aquí en 10 años se han duplicado la producción de plata, dos veces y media la producción de plata, de 300 años la explotación en la colonia española. Sí, nos decían lo mismo del oro. Y del oro son dos veces, del doble de la producción. Entonces, solo en 10 años han llevado a cabo el saqueo de 300 años. Entonces, ¿qué nos espera con el hecho de que hay 27 mil concesiones en México, mineras, que abarcan la tercera parte del territorio? Son 62 millones de hectáreas. Entonces, ahora no se están explotando. Apenas hay 853 proyectos mineros. Ahora, esto, yo digo, es exactamente lo que quieren hacer las petroleras, porque quieren que se les otorguen las concesiones territoriales y ellos explotar a su gusto y a su disposición. Y aquí hay un tema que no se toca y que me parece muy grave, que la gente no está advertida del peligro. Hay un peligro ambiental y social muy fuerte con la reforma energética, que es el fracking. El boom este del oro negro a través del gas shale o el petróleo shale, que le llaman, o el petróleo bituminoso o esquisto, este se extrae a través de un procedimiento tan agresivo como el tajo asilo abierto, que es perforar a grandes profundidades, inyectar agua con más de 600, agua a presión con más de 600 elementos químicos, y eso libera el gas y libera el petróleo, pero esas sustancias se quedan en los mantos freáticos y van a contaminar todas las reservas de agua, contaminan bosques, contaminan, matan especies. Entonces, eso realmente se está prohibiendo en el mundo, en los lugares donde han sido afectados por este tipo de producción. Entonces, en Estados Unidos se está prohibiendo, hay estados de la Unión Americana que ya lo prohibieron, porque han visto las consecuencias ambientales y ahora quieren en México hacer el boom, lo que hoy significa que tengan un pozo petrolero. Estas empresas petroleras, Exxon, Halliburton o Schlumberger, que son las principales beneficiarias hoy de los contratos, por ejemplo en Chicontepec, con baja producción, porque además no garantiza que haya un aumento en la producción, no tienen viabilidad económica en producción, tienen una viabilidad económica en pago de la perforación y extracción, pero la devastación ambiental que eso significa, no lo va a pagar la población, van a acabar con regiones enteras de Chicontepec, las huastecas, etcétera. Yo quería detenerme un poquito en esto que mencionaste, que bueno, que mencionaste como súper rápido, que es, o sea, las 27 mil concesiones que están como en trámites, que están en distintos niveles del trámite, son 62 millones de hectáreas, o sea, en minería. Esto implica del 25 al 27% del territorio nacional. Ahorita, de estas 27 mil, están activas ya explotando y destruyendo cosas, 853. Si se llegaran a, o sea, si llegaran a estar activas las 27 mil, el país sería inviable, o sea, habría un colapso ecológico brutal. ¿Y qué pasaría con el petróleo? Igual. Igual, porque además quieren bloques del territorio, no es que va a llegar una petrolería y va a tener su tecnología como hermana de la caridad, ellos van a comprar la tecnología como podría ser lo Pemex, van a tener dinero, no tienen dinero las petroleras, van y van a pedir créditos que podía pedir Pemex, o sea, lo que va a hacer una petrolera extranjera lo podría ser Pemex. Lo que van a hacer con eso es, digamos, explotar no un pozo, sino van a hacer, tienen proyectado aumentar de, que hoy hay actualmente 9 mil pozos, en un año quieren tener 20 mil, en dos años tener 50 mil, y exponencialmente, porque el negocio es perforar. Y claro, de lo que extraigan, pues quedarse con el petróleo, ¿verdad? Pero lo que no dicen, en la letra chiquita, y lo que no dicen los medios de comunicación, o la campaña publicitaria del gobierno, es que en realidad el petróleo fácil, o sea, ese que dicen que ya se está acabando, ese se lo van a quedar, o sea, eso está en aguas someras, en el territorio, y ya le están asignando contratos. Entonces, van a hacer un agosto, su negocio, en las zonas del norte del país, y Chicontepec, que es desde Veracruz, hasta la frontera con Estados Unidos, y desde Coahuila, hasta el Golfo de México. Toda esa zona, está expuesta a una explotación, de estas características, de la fractura hidráulica, que va a representar la destrucción del territorio, y va a afectar ambientalmente a las especies, obviamente a las poblaciones, y eso va a generar una situación de desastre social, económico y ambiental. Ahora, Jesús, yo quiero regresar a una parte, ¿esto a quién beneficia? Porque ahorita, antes de que empezara el programa, estábamos platicando un poco de quiénes eran los exfuncionarios, que trabajaban en la Secretaría de Economía, y que ahora son funcionarios en empresas mineras, bueno, no funcionarios, perdón, asesores, 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 cuantos socios, pero no te equivocas, también son funcionarios. Bueno, también, este, entonces, digamos, hay quien se beneficie de este asunto, o sea, quien se beneficia de manera privada, como ocurrió con las mineras, ¿qué ocurre con eso? Bueno, las concesiones mineras las da el gobierno a discreción, hay desde caciques, diputados, presidentes municipales, senadores, que tienen la posesión de la concesión y la comercian con las empresas mineras extranjeras, las venden o las rentan y especulan con ellas. Ahorita yo decía que había 27 mil concesiones y solo 853 proyectos, ¿por qué? Porque se especula también. Ese es solo entre comillas. El poseer la concesión y decir, aquí hay X número de toneladas de oro, plata, cobre, uranio, lo que sea, solo por el hecho de decir, tengo la propiedad, ya mis acciones aumentan. Entonces, están especulando con el mercado minero mexicano en la bolsa de Toronto, que es donde se cotizan las mineras internacionales. Lo mismo ocurre con el petróleo. Las petroleras quieren tener la posesión, la concesión, el determinar el futuro de las reservas o los yacimientos para poder cotizar en la bolsa de Nueva York. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay mucho de especulación, pero también del modelo de explotación petrolera que quieren imponer es totalmente, es inviable para el país porque lo que quieren es llevarse el petróleo. La propia reforma, ya incluso están diciéndolo, no se trata de crear una gran industria petrolera en México, se trata de extraer el petróleo y llevar a refinar a Estados Unidos. De extraer el petróleo y de hacer los petroquímicos en el exterior y comprarlos. O sea, esta metáfora de... La petroquímica fue algo que abandonaron desde hace 20 años. La petroquímica ya la están vendiendo, ¿no? Desde hace 20 años. Hay dos cosas que tienen que, digo, que podríamos tomar de ejemplo del tema minero. Uno es lo que decía Miguel, la ley minera y estos lineamientos que dejan hacer cualquier cosa que finalmente es lo que nos pasaría con la reforma energética, ¿no? O sea, porque hay quien dice, bueno, para colmo, ni siquiera es negocio. O sea, nos estamos quedando con las afectaciones de la minería, las afectaciones a la salud, las afectaciones ambientales. Pero además, a quien diga, bueno, pues nos están ayudando a morir, pero nos están haciendo ricos, ¿no? Pero no pagan nada. Pero sí están haciendo ricos a individuos. Porque todo se lo estamos regalando, o sea, todo se lo llevan. Pero sí están haciendo ricos a personas concretas. Exactamente. Entonces, eso es como... Hay individuos que se benefician de este asunto de manera muy directa. Esa es como la primera cosa que tenemos que, que empezar a pensar, ¿no? Del modelo minero y ahora la reforma energética. Y puede ser de los funcionarios que han pasado por el sector energético y que ahora son los principales representantes de la... de que quieren la reforma y porque son los representantes de los intereses extranjeros. Pues, por ejemplo, Adrián Layuz, que es hoy miembro del Consejo de Administración de ocho empresas transnacionales dedicadas al sector energético. De ellos, también mineras. Mineras, petroleras, de procesamiento para el sector haciendo tubos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es Adrián Layuz, que fue director de Pemex y después pasó, hoy es el representante Slumberger, que es una de las petroleras más beneficiadas de los contratos de Pemex en los últimos años. Tenemos a Jesús Ríez Heroles, también exdirector de Pemex, hoy representante de empresas transnacionales, de varias empresas transnacionales y que tienen contratos con Pemex, que quieren la reforma, la apertura total, porque ellos utilizan la información que han tenido como funcionarios públicos para saber dónde perforar. Que hay una cosa de ética. Toda la investigación de Pemex la están utilizando para hacer negocios privados. de corrupción absoluta. Está Gertina Kessel, que es secretaria de Energía, violando la ley, porque la ley, la ley de responsabilidad de funcionarios públicos impide que un funcionario, al dejar el cargo, pueda ingresar a una empresa privada en el sector donde trabajó, pasando un año. Ya lo puede hacer, pero estos... Y la ley expresa, ¿no? Un año. Sí, pero bueno. Pero eso ni siquiera esperaron un año. Apenas terminaron el cargo y ya estaban contratados por Iberdrola y Gas Natural para las explotaciones que quieren hacer esta española. Eso no es fatalética, eso es corrupción. Pero lo peor, lo peor, el representante máximo de eso se llama Pedro Aspe. Porque Pedro Aspe, desde que dejó la Secretaría de Hacienda con Salinas, que fue el que dio las primeras concesiones, los primeros 6 millones de hectáreas concesionadas del Fondo Minero de la Reserva Minera Nacional, se las entregó a Slim, se las entregó a Bayeres, se las entregó al Grupo México. Y este señor se dedicó con Protego a hacer reingeniería financiera y llevó que uno de sus alumnos más aventajados, el señor Luis Videgaray, pues llegó a hacer el de finanzas del gobierno del Estado de México después de haber hecho esta reingeniería. Pero Protego hoy se asoció el año pasado con Evercore, que es una empresa petrolera norteamericana que ya tiene contratos, el nuevo director de Pemex ya le dio dos contratos a esta empresa. Entonces, hay un tráfico de influencias de corrupción. de eso no habla la reforma. El principal problema de Pemex es la corrupción y nadie va a tocar con el pétalo de una rosa ni siquiera al líder sindical que ya es candidato al linchamiento nacional. Pero nadie toca a los ex directores, nadie toca a los ex secretarios de energía y sobre todo nadie quiere tocar los negocios que ellos traen consigo. Por eso insisto, ¿quién se beneficia? No pasó así de ¡ay, pasó! No, no, no. Vamos a ir a un corte, esto está buenísimo, de verdad, para tantos programas y cada tema nos lleva a una cosa muy grande, tendríamos que hacer un organigrama, pero bueno, vamos a un corte, ahorita regresamos, quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 Bueno, pues gracias por quedarse con nosotros, estamos en un tema álgido, ¿no? Que, digamos, de efectuarse todos los planes que tienen estas personas, pues México será un desierto tipo Marte en unos 20, 30 años. Como lo que veíamos en las imágenes de lo del taller de minería, es increíble, son imágenes que asustan, o sea, ese es el tema, ¿no? Más allá de lo que los dimes y diretes de los políticos, aquí hay un tema central que nos afecta a todos y que no estamos terminando de entender porque nos dicen, nos engañan y que no queremos ver. que no nos importe, que estamos muy ocupados en eso. Hasta que empieces a tener los efectos de salud que están teniendo las comunidades que están ahorita muy cerca de las mineras, o sea, que empieces a verlo en tu vida, con tus enfermos, entonces. Y hablando de las mineras concretas, Jesús, te queremos preguntar, digamos, hay varias luchas emblemáticas que se han llevado, que se han estado sostenidas durante muchos años, una es la minera San Javier, que es en San Luis Potosí, que además es como muy, o sea, es hasta simbólica porque resulta que están explotando el cerro que está en el escudo del Estado, ¿no? O sea, ya así más simbólico no podía ser, ¿no? ¿Cuál es el estado de la resistencia de las comunidades? Bueno, eso que estás diciendo de lo de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, que ya no existe ese cerro, ya nada más existe en el emblema porque ya el cerro es un hoyo negro, literalmente, pero quieren arrasar el pueblo también. Y Calderón, ellos tienen 367 hectáreas de concesión actualmente, Calderón les regaló 14 mil, o sea que no es un cerro, van a acabar con todas las montañas de alrededor de San Luis Potosí, si es que explotan esas concesiones. Bueno, aquí lo que podemos ver es lo que sucede en este país, pero de una manera cada vez más grave. Vemos a las autoridades, bueno, para la explotación del Cerro de San Pedro intervino Fox, Fox amenazó al presidente municipal, intervino Marcelo de los Santos, el gobernador panista, que se quedó con parte de las acciones de la minera, que se han beneficiado, se benefició al dirigente nacional del pan, se benefició el dirigente estatal del pan, y han sido actores todavía de esta comedia, porque el movimiento, el frente amplio opositor, que es quien ha encabezado la lucha en defensa del pueblo de San Pedro, ha ganado todos los amparos, han demostrado la devastación ambiental, ha demostrado la inviabilidad económica, ha demostrado que la contaminación va a llegar a la capital de San Luis Potosí, que va a afectar los mantos freáticos, que va a causar una devastación mucho mayor, y ha ganado en los tribunales, las autoridades, hay que reconocer que hay jueces valientes, que les han dado la razón, los han amparado, pero ¿qué sucede? Que la autoridad, por eso hablé yo del gobierno panista, pero ahora priista y no cambia la política, se pone del lado de las mineras contra la población, lo acabamos de ver en Aquila, en Aquila ahí donde está precisamente Termium, que es una de las mineras ítalo-argentinas que encabeza el señor Adrián Layuz, pues está explotando fierro ahí, hierro pues, y entonces las huérreas comunitarias de Aquila se organizaron para impedir que los caballeros templarios sigan digamos cobrando cuotas, secuestrando gente, pero también contra la minería, contra ese tipo de minería cielo abierto, destructiva, pues ¿qué pasó? Que el ejército entró, detuvo a las huérreas comunitarias y dejó a los caballeros templarios que habían amenazado hay incluso una asociación ahí de las mineras con los grupos del crimen organizado, eso se ha visto en varios lados, en muchos lados está ocurriendo, en el mismo cerro de San Pedro ahí están los Zetas apoyando a la minera, amenazando, intimidando y amedrentando a la gente, entonces donde vemos que en el mundo de los negocios ya más sin pensar en la moral sino hablando de los negocios pues todos se juntan, todos los negocios del crimen organizado, la devastación de las mineras, ahora las petroleras, se están agriando todos esos sectores que están digamos, pues por un lado nos están quitando la seguridad, ahora nos van a quitar el territorio y pronto nos van a quitar hasta donde pisar. Ahorita que comentabas el corredor petrolero que es todo el Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, pues eso es donde operan los Zetas, es ya digamos, lo van a tener muy fácil, solo van a tener que negociar con un grupo pues, ¿no? Bueno, nada más quiero darles un dato que me parece relevante en estos últimos, en los últimos seis meses del gobierno de Felipe Calderón, de enero a junio de 2012 se expidieron 1.343 nuevos títulos de concesión minera, que eran, hubo, eso representó un incremento de 322% de la superficie concesionada, nada más como para irse, o sea, a Felipe Calderón quizá tendremos que juzgarlo no solo por la cantidad de muertos desaparecidos y desplazados que hubo en su sexenio por su estrategia de seguridad, su guerra, sino, pues, regalo todo, ¿no? De ya me voy, ahora le pongo todo en remate, ¿no? Pero de sus amigos. Sí, claro. Porque el tema de las gasolineras y de la distribución de combustibles todavía la familia Muriño, asociado con pristas, están, están haciendo lo suyo, o sea, el negocio de la importación de gasolina también es algo que es un secreto, no se sabe cuánto cuesta a pie de refinería, cuánto cuesta llegando a México y cuánto cuesta la transportación, todos son negocios, porque PMI, que es PMI internacional, no tiene, no se le puede fiscalizar porque tiene su sede en el exterior, entonces ni siquiera la autoridad superior de la federación puede hacer investigación de los manejos que hace Pemex internacional, es un fantasma, digamos, una entelequia que utilizan para lavar dinero, para hacer negocios y que nadie puede fiscalizarlo, ahora mismo con esta reforma energética, quieren que el dinero del petróleo no se toque ni se fiscalice, quieren crear un fondo petrolero, soberano le llaman, no va a ser soberano para el país, pues va a ser de los soberanos que gobiernen porque estamos regresando al porfiriato, en el porfiriato era el mismo esquema, un gobierno autoritario y los funcionarios públicos de ese gobierno eran socios de las mineras, de las petroleras, de los ferrocarriles, de todas las empresas y bancos que vinieron del exterior, hoy es el mismo modelo y entonces ese modelo depredador que vimos lo que causó, hoy estamos ante un modelo, claro, vivimos en una sociedad distinta y tenemos que esperar que la sociedad reaccione porque la amenaza que se tiene sobre México es muy grave y la gente no se da cuenta, o sea, ok, nos quitan el petróleo, a mí no me afecta según la gente porque no lo ve, pero, ¿qué va a pasar si ya no va a haber agua? ¿qué va a pasar si se van a acabar los bosques? ¿qué va a pasar si tú decías estas concesiones de Calderón que aumentaron 300% en la minería? Pues en los contratos de Calderón en 6 años el 80% de los gastos de Pemex para la producción se llevó a cabo en Chicontepec y en la zona norte donde la producción es pequeñísima, menos del 20%, y donde si realmente hay producción que es en el sur y las marinas de aguas bajas solo se invirtió el 20%, por ahí se produce el 80% del petróleo, o sea, la paradoja, este tipo de inversiones ¿qué significan? corrupción, porque están pagándole a sus amigos y socios que perforen pozos que no tienen futuro pero que el costo de perforar de 2, 3, 4, 5, 6 millones de dólares, ese es el negocio, y ahora quieren perforar pero como si fuera que eso gruiera el país y que el negocio es perforar. Todas estas cosas, todo esto lo han documentado las comunidades, sobre todo las comunidades afectadas, hubo aquí hace unas semanas también una serie de audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos que es algo que ya platicamos en un programa anterior, un tribunal moral que existe en todo el mundo y que está sesionando en México desde 2011, de octubre de 2011 va a terminar en noviembre de 2014 y fue impresionante en esas tres audiencias la cantidad de documentación que presentaron las comunidades sobre devastación ambiental, sobre violencia contra el campo, sobre maíz transgénico, es que era una cosa realmente como para de primera cualquiera, pero saben que nadie, no había periodistas, no había cubriendo gente, nadie, teníamos a jueces internacionales que ha hecho cosas muy importantes en otros países, en Colombia la que presentó el dictamen de la audiencia la que ha llevado cosas de minería en Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aquí no había periodistas, no había nadie cubriendo, ¿por qué no nos importa? No, si no nos importa lo que sucede es que ahora hay una estrategia de comunicación al viejo estilo del PRI de que silenciar los temas es ocultarlos para que la gente los informe, si es tan trascendente la reforma energética ¿por qué no hay información? ¿por qué no hay un debate público? ¿por qué no sabemos más argumentos? ¿por qué tiene que salir la oposición con documentos oficiales a decir Pemex es la más rentable, Pemex es una empresa que es competitiva a nivel internacional, Pemex es la mejor perforadora en aguas bajas de todo el mundo, en fin, una serie de elementos que nos podrían ayudar a valorar si es correcto lo que quieren hacer con la reforma petrolera pero se han quedado callados creen que los muertos se pueden borrar guardando silencio y han tenido una mordaza todos los primeros meses de este gobierno ha sido una mordaza tan ridícula que tuvieron que abrirla pero quisieron decir ya no hay violencia porque ya no salen los muertos en televisión esa es la estrategia mediática entonces tienes a los periodistas hay gente muy capaz con mucho interés con mucho valor para hacer los temas pero llega la redacción y no se los publica entonces tenemos una alianza de los medios de comunicación para callar todo y entonces eso es lo que estamos jugando prefieren distraer con temas como Rápido y Furioso y sus secuelas que el tema energético no sabe la gente que realmente si perdemos el petróleo pues ya no hay economía la columna vertebral es el sector energético en cualquier país del mundo les parece bien que vayamos que veamos un video que nosotros si cubrimos algo de las audiencias del tribunal y es un video cortito que prepararon aquí los chicos vamos a ver el video hemos escuchado en estos días al menos 145 historias directas de quienes las sufren hemos escuchado la verdad en situaciones directas inmediatas y ha sido muy trágico escucharlas ha sido muy difícil ¿qué sentido tiene el tribunal? primero la lógica de un tribunal de los pueblos tiene sentido cuando los estados no tienen la capacidad o no quieren hacer justicia en casos que son graves y evidentes violaciones a los derechos humanos lo que hace el tribunal de los pueblos es dar una sanción ética para estos casos que no tienen acogida ni tienen respuesta en las instancias nacionales formales necesitamos entender por qué la lucha de ustedes la lucha de maíz aquí y ahora es tan importante no solo para México sino para todo el planeta este pilote sea una mazorca se convirtió en un pilote estelar de hecho una deformación nueva que estamos viviendo hasta tanto para los que hacen estudios prácticamente es decir comenzar a visibilizar la gravedad y la profundidad de los problemas que estamos enfrentando en el régimen entonces el tribunal lo que va a hacer es reconstruir el sentido del derecho dentro de la vida de la comunidad es decir el tribunal no está centrado en es decir ojo el tribunal no está centrado en la última audiencia a la que vamos a llegar en 2014 ni en las audiencias temáticas ni siquiera en las audiencias el centro del tribunal son los talleres de preparación de las audiencias en donde las comunidades se van a centrar a preparar sus casos a discutirlos para comenzar a formularlos desde el lenguaje del derecho quería decir es que fueron tres días muy emocionales no es fácil estar todo el día escuchando testimonios sintiendo el dolor de la gente y lo que yo quería honestamente era agradecer por un lado esa valentía de la gente a mí me resulta evidente que este es un pueblo que ha sufrido es un pueblo que está sufriendo y que es un pueblo que demuestra que no se rinde que resiste que lucha y para mí eso en términos humanos es es la demostración de que se puede soñar en otro mundo bueno pues eso es lo que pasó un poco lo que pasó fueron ocho días muy intensos se pasó por una serie de temas que a mí me deja muy impresionada porque la documentación ahí está y bueno pues es todo lo que estamos hablando la minería la reforma petrolera y todo termina siempre en la misma cosa no estamos informando lo que debemos informar y la gente mucha gente no está enterada de lo que está pasando justo eso platicamos un poquito ahorita y bueno también este tema de la impunidad es que la palabra impunidad no alcanza a expresar lo que está pasando hablamos de la minera San Javier y ahorita nos quedamos un poquito Jesús que pasa por ejemplo con otra lucha emblemática que en este caso es en Veracruz en la minera de Caballo Blanco que anuncian hace creo que más o menos un año no ya se va a frenar todo y no o sea anuncian las autoridades que no y que siempre no que van a quitar la minera porque por el rechazo de la sociedad y cuéntanos bueno ahí la razón básica es que están incumpliendo digamos los reglamentos ambientales no puedes hay ahí muy cerca unos cuantos kilómetros está la única nucleoeléctrica que tenemos en este país Laguna Verde y entonces hay una serie de requisitos de seguridad porque se tiene material radioactivo ahí que no puede haber explosiones en un radio no recuerdo bien en los kilómetros pero dentro de ese radio está Caballo Blanco entonces están detonando explosivos en la montaña y en la parte baja está la nucleoeléctrica entonces cualquier fisura del suelo cualquier vibración que afecte puede poner en riesgo pues el centro del país porque si eso ya lo vimos en Fukushima ¿no? lo que puede pasar cuando un el núcleo de una este productora de electricidad con base en combustible nuclear puede ocurrir entonces es un peligro entonces el riesgo de Caballo Blanco no solo es la inconformidad de los dueños del terreno y de la población aledaña sino el riesgo es para incluso la Ciudad de México o sea una nube tóxica de radioactividad podría ser muy peligrosa entonces el riesgo es sobre todo ambiental ¿no? pues por cuestiones nucleares y sin embargo bueno las autoridades siguen apoyando vimos unos videos de la semana pasada donde hay nuevas detonaciones entonces la explotación sigue es que en este país tú hablabas de la palabra impunidad una palabra muy desgastada pero que sintetiza lo que hoy ocurre hay impunidad las autoridades violan la ley y ahí nadie las juzga los asesinos matan a la gente y nadie los juzga menos del 2% son llevados siquiera a la cárcel y de todos los delitos fraudes la gente o sea los que tienen dinero nunca van a llegar a la cárcel los pobres son los que están las cárceles están llenas de pobres entonces ese es el problema de este país que la impunidad está del lado de los poderosos y de los que tienen como pagar la justicia ¿verdad? entonces también pagan jueces para que les ayuden en sus explotaciones mineras y también pagan jueces para que les den permisos de explotación en las petroleras y también compran jueces para que aquellos que digamos los negocios que no cuentan con los permisos por ejemplo yo vengo de un caso de aquí de Guauchinango donde Pemex a través de Gasomex está haciendo un ducto desde Tuxpan hasta Tula y está pasando a menos de 150 metros de un jardín de niños en una comunidad eso en el reglamento está prohibido y eso es para ahorrarse en Guauchinango aquí en Puebla viene de pasar por Chicontepec el gasoducto y va hacia Hidalgo entonces tiene que pasar por esas montañas por ahorrar o sea para guardarse dinero los funcionarios y los dueños de esa empresa porque es Pemex pero asociada con otras empresas y para ahorrarse los ductos el tamaño de los tubos lo acercan a la población en lugar de darle vuelta como en el plan original porque se van gastando el dinero en las campañas electorales y luego ya no les alcanza para poder cubrir las obras como eran es como el caso por ejemplo en Colima en Colima hay una estación de tren para el puerto y que pasa por el centro de Manzanillo entonces eso ya es un poco obsoleto ¿verdad? entonces se invirtió un dinero se invirtió un dinero pagó la federación dinero para hacer que rodeara la línea del tren se gastaron en la elección pasada del año pasado en la campaña Peña Nieto se gastaron dos mil millones de pesos y ahora no les alcanza para hacer el tren entonces lo van a pasar por el centro de Manzanillo y van a perforar un túnel justo a la mitad de una colonia popular ese es el resultado de la impunidad y de la corrupción así esto es el PRI los jóvenes no saben lo que era el PRI pero eso es el PRI pero también el sistema político eso también de pronto y además todo cruza economía todos los temas cruzan por hacer dinero y por hacer dinero y porque unos se hagan más ricos y todos los demás nos quedemos con los problemas pero esto del desgaste de la impunidad y de la palabra pues de la palabra impunidad porque todos hablamos de la impunidad y la impunidad y estas historias que a lo mejor ahorita nos causaron un poco de gracia pero lo trágico es que ocurren en cualquier lugar del país que los oímos todo el tiempo que nos hemos acostumbrado a tenerlos y que finalmente lo que tendríamos que empezar a pensar es pues que no podemos acostumbrarnos ¿no? que estas historias que de pronto nos parecen muy lejanas pues no cada vez están más cercanas cada vez nos afectan más y que finalmente hay una como responsabilidad también del periodismo el periodismo que nosotros creemos del periodismo que queremos hacer de regresar a las historias y de insistir en las historias y de tratar de ir explicando estos mecanismos hay tuvimos también que hemos tenido últimamente mucho trabajo en la red un taller con una periodista colombiana que es Patricia Nieto y que ella hace mucho este trabajo de la memoria en un país que bueno que es le dice el periodismo de memoria el que es un país que tiene una historia en muchas cosas similar otras cosas distintas como es Colombia pero que una de las cosas y una de las claves que nos decía es no podemos dejar que estas historias de horror que son las que estamos viendo con todo lo que hemos estado platicando y con todo lo que tiene que ver aparte con con la guerra en México se nos vuelvan algo normal entonces quiero que veamos ese último pequeño videito que nos prepararon para eso fue un taller muy personal muy intenso porque también nos hizo recordar nuestra propia historia ¿no? entonces a ver en los países nuestros que han tenido largas historias de conflictos y de violencias es importante que el periodismo y la comunidad política se preocupe por rescatar y relatar la memoria porque saber lo que pasó aceptar lo que pasó entenderlo es la única garantía de que no volverá a suceder el conocimiento pleno total y extendido en la población de los hechos que han determinado la vida actual y presente son necesarios y son garantía de que esa comunidad se ponga en una actitud de evitar la repetición de los hechos atroces a ver la crisis del periodismo y del ejercicio del periodismo que yo muy personalmente en un momento en que Colombia atravesaba por una oleada de violencia me puso a mí y a un grupo de periodistas a pensar cómo hacerlo de otra manera cómo narrarlo con contundencia pero sin hacer de la violencia un espectáculo cómo hacer que los relatos del conflicto armado construyeran la historia y aportaran a la memoria y ahí aparecieron varias estrategias una que es la más vieja la que han practicado los grandes periodistas en la historia que es contar las historias reposadamente con tiempo incluso meses o años después de que algunos sucesos han ocurrido y producir un periodismo literario de alta calidad para que en esos libros y en esas revistas quede registrada la memoria de la gente que ha vivido esa situación y otras estrategias son renovar la narrativa es decir que el periodista acepte y tome el reto de romper los cánones romper los formatos romper un poco con los manuales ortodoxos de cómo se escribe de cómo se hace este oficio y cree recree invente proponga nuevas formas de narrar y eso pasa por en el caso de mi experiencia tratar de que sean las víctimas y los campesinos quienes directamente cuenten su historia a través de la literatura periodismo de la memoria ¿para qué sirve recordar? ¿para qué sirve recordar? ¿para qué? Bueno, muchas veces hablamos de impunidad hace rato muchas veces los pueblos se ven impotentes para poder juzgar a los criminales de lesa humanidad de lesa patria de defraudaciones muchas veces se quedan impunes los crímenes pero la memoria impide que eso quede impune impune en el sentido histórico de la palabra tenemos aquí un ejemplo en México muy fuerte que es la matanza de estudiantes en 1968 cuando todo el aparato gubernamental Televisa incluido intentaron borrar lo que ocurría y un crimen de estado lo intentaron borrar hasta fueron a lavar la sangre para que no quedara ahí la sangre pero gracias al trabajo de los periodistas de plumas como Elena Poniatowska y de la memoria de las víctimas que dio su testimonio y de los presos se mantuvo esa memoria viva al grado de que hoy podemos decir que fue un crimen de estado y que el gobierno tuvo que pedir perdón a las víctimas por lo que hizo y hoy las letras de oro en la Coma de Diputados recuerdan ese hecho por eso es importante recuperar la memoria la palabra de las víctimas y su visión de las cosas por eso el tema de Acteal que fue tan sobado en los últimos años es importante porque aquí la estrategia que se llevó por los abogados y por los intelectuales que apoyaron nuestra estrategia era inutilizar o debilitar o descalificar la voz de las víctimas que por cierto que sigue impune son los temas del tribunal mantener esa memoria y es muy importante la voz de la gente que es testigo de las cosas reconstruir lo que ocurrió mantiene de alguna forma pues si no hay justicia inmediata va a haber justicia inmediata porque la sociedad tiene que recuperar esas voces y digamos darles su lugar en la memoria colectiva pero también en el reconocimiento de los delitos cuando las comete una institución pues esperemos que antes de que tengamos que pensar en la memoria del desastre que dejó la reforma energética se pueda hacer algo para pues para frenarla ahorita una cosa que mencionaba mucho Patricia Nieto es que es la memoria también de lo que significa para una comunidad o sea es decir no es nada o sea lo que en acallar borrar que se nos olvide pero pero la historia no se borra está ahí están ahí las heridas están hasta la fecha están las heridas de la conquista hasta la fecha están entonces también parte de la memoria es identificar pues de qué estamos hechos de qué está hecha nuestra historia y pues vamos vamos a seguir se nos está acabando el tiempo la verdad es que con Jesús podríamos hablar de todos estos temas y muchos más pero sí quiero decir que eso no acaba aquí lo de la reforma energética no acaba aquí la lucha porque no se destruye el territorio no se entreguen los recursos naturales va a continuar en las regiones primero en el Congreso Nacional pero también en las regiones ahí donde no se permita el tipo de fracking que destruya el territorio para que no se permita la minería a cielo abierto que es tan devastadora y ecocida ahí está la gente trabajando informando y se nos acabó el tiempo quédense en Rope Viento Televisión con Internet a continuación viene a Contracorriente con Luis Hernández Navarro y nosotros pues aquí los esperamos la próxima semana muchas gracias 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 Música 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 Música